... Hemos tenido un lunes muy lunes y además tan gris por momentos como si estuviéramos en el mes de noviembre. El rayín de sol nos estaba esperando para visitar nuestro jardín de esta tarde. Cecilia Iglesias, buenas tardes. Bueno, buenas tardes María, nos las prometíamos felices, pero ahora está poniéndose un poco complicado el tema del tiempo. Pero sí, vamos a hacer el ejercicio de imaginación, vamos a pensar que estamos teniendo el mejor lunes de la primavera, que no está nada frío, que no hace aire, que no truena, que no relampaguea y lo vamos a conseguir gracias al trabajazo de Miguel y su abuelo Agustín. Han creado un oasis aquí en Molleda que ni se imaginan. Ya es tiempo de que florezcan, ya lo estáis viendo que el color sí que está presente. Y además con alguna que otra especie que les aseguro no están acostumbrados a ver. Borja, no arriesgues más que en este jardín, en nuestro cámara, a ver si va a tener un percance. Se lo vamos a contar y se los presentamos enseguida en directo, en tan solo unos minutos, como siempre, aquí en Conexión Asturias. Vendaval, Conexión Vendaval. No sé mi compañera Cecilia si está ahora mismo con paraguas en mano o no, Ceci. Mira, mira, no, porque de poco me iba a servir. Eva, qué quisiera que te diga, la verdad, estaba escuchando a María Blanco ahora, que si lo del viento, que si de repente bajan las temperaturas, digo, ven conmigo para acá, porque lo estás diciendo tú todo, porque es que esto mete miedo ahora mismo. Estábamos encantados, de verdad, bueno, súper agradable, sí que llovía y demás de vez en cuando, pero unas temperaturas muy agradables, como yo creo que ha sido en todo el Principado durante la jornada de hoy. Ahora, de verdad, está polar. Yo no entiendo nada, porque en teoría mañana van a lucir el sol, van a ser los claros los protagonistas, y temperaturas de nuevo altas, 18 grados de máxima, 6 de mínima. En teoría lo malo viene el miércoles, pero para mí que por aquí, por Molleda, ya está pasando hoy, que veníamos a disfrutar de un paseo encantador por el jardín, pues bueno, lo vamos a hacer ahí, modo calleja, si me lo permitís. Ya te riesgo, ¿no? El caso es que vamos a estar aquí, se lo vamos a enseñar. En fin, María Luengo, ¿llegó al oriente también esta mini borrasca de hoy lunes de por la tarde o cómo están las cosas por allí? Ahora nos vamos al jardín, donde esta tarde contábamos con un rayín de sol que abriera un poco para poder enseñarles una colección de fucsias de más de 200 variedades. Pero parece ser que nos lo está poniendo complicado el tiempo primaveral este de abril, ¿eh, Cecilia? No sé, da igual, María Blanco, yo vine aquí para algo y lo vamos a enseñar. Muy bien, así me gusta. Eso sí, mensaje para Luis Serrano, si me estás viendo, ¿eh? Querido compañero y amigo que salíamos por la redacción y me decía, tranquila, que a partir de las 7 de la tarde no cae una gota. Menos mal que y es reportero de Conexión Asturias, Luis Serrano, si me estás viendo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Si no, no tiene gracia, Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y así, la verdad, que con esta luz, hay que decirlo todo, los colores del jardín lucen bastante bien. El sol nos hubiera encordeado bastante. Sí, sí, la verdad que sí. Yo prefiero cuando llueve, pero... Claro que sí. Es yolorín, además, a hierba mojada, a las plantas. Bueno, a ver, esto es una locura. Hacíamos una promesa en Navidad. Veíamos esto bien cambiado, iluminado. Y decíamos, hay que volver, hay que ver este jardín. Lo estamos viendo y empieza la primavera a hacer su trabajo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que ahora hay mucho color y esperemos que el tiempo lo permita y que haya algo más. Un proyecto, una casa familiar, una finca familiar que arrancaba en el 2013. Bueno, tu abuelo, Agustín, que ahora lo tenemos dando un paseo por ahí. Que, mira, debe de prestar y ahora va a mirar a ver cómo está el asunto, ahora que empezó a llover. Él ya se ocupaba, evidentemente, de la finca, pero llega Miguel y decides empezar con este proyecto, con el Molleda Garden. Sí, decidí en 2013, empecé con las redes sociales, con las fotos, a incluir alguna planta también. Y bueno, poco a poco, pues consiguiendo todos los años cada vez más. Poco a poco, hasta llegar a lo que estáis viendo, que no falta detalle, porque ya no es solo las plantas, es la decoración, los tipos que vamos a ver durante toda la tarde. ¿Lo cuidas al detalle, todo? Sí, intento que esté siempre, que una hierba no esté más alta que otra y que no haya flores secas ni nada de esto. A ver, y que todo el mundo que lo esté viendo puede venir a visitarlo, pero esto es pura afición. O sea, aquí es para contemplar y darte un paseo, conoceros y ver un poco lo que tenéis aquí, que no sé si hay proyectos de futuro un poco más a mayores. Bueno, igual en un futuro, quién sabe, no descartemos nada todavía. Claro que sí, por cierto, Miguel es de nuestro gremio, ¿eh María? Sí, periodista, ¿no? Mi madre, nos atreveremos a girar, venga, vamos a dar la curva. Está en ello, estamos con el tema de la foto, el vídeo, la iluminación, así que, ¿por qué no? Podremos verle por ahí, madre mía, pero ¿qué pasa en esta área de la finca, Miguel, por Dios? No, pues vamos a conseguirlo, porque yo quiero enseñaros, porque Agustín está, estáis muy altos, claro, estáis en un sitio precioso. De ahí el viento, oye. Bueno, vamos, bueno, es que teníais que ver, por favor, mira, déjame hacer una cosa, María, porque nunca lo hice, Borja, ven pa' acá. Voy a hacer una foto, mira, voy a hacer una foto a mi cámara, mira, lo estoy haciendo, ¿eh? Vale. Te la voy a mandar ahora mismo, para que veas cómo está nuestra cámara, Borja, ¿eh, Miguel? Que da gusto verlo. Pobreta. ¿Cómo lo estará haciendo? Bueno, ahora enseguida os la mando y la enseñáis, María. Vale. Bueno, te queríamos enseñar también. Bueno, esto, como decimos nosotros, esto, oye, como el Día de América en Asturias, con las banderas. Sí. Y aquí la moto, que esta es especial para vosotros. Sí, la moto es ya de mi abuelo de esos tiempos mozos, el 1950 o por ahí. Qué chula. Tiene tiempo, sí. Y que también la conservan aquí, en fin, para que veáis que no pierdo en detalle. Bueno, Miguel, te dejo ir un segundo allí a refugiarte en nuestra expedición y vamos a seguir descubriendo este jardín, perdonadme, porque ya estoy, que no sé por dónde bailo. Que lo dicho, que vamos a dejarlo aquí, nos quedan por ver esas especies únicas, María. Te estoy escuchando reírte y no me hace gracia, ¿eh? No, 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 no. Que vamos a seguir descubriendo el jardín. ¿A quién se reía? Ya no sé quién se ríe. ¿Sí o no? No ríais de mí. Voy con María Luengo. ¿Dónde estás, María Luengo? ¿Dónde estás? Que no sé ni dónde estás, hija mía. Dime que estás a techo, por lo menos. Sí, ¿no? A techo sí estás. Ya estamos de vuelta y hasta las ocho y media de la tarde tenemos unos cuantos retos por delante. Por ejemplo, mantenernos firmes frente al temporal de viento Carrecia en Corbera. Ver se ve el jardín, pero escuchar no escuchamos nada, Cecilia. Si el tiempo lo permite, volvemos en directo a Corbera. Vean cómo está trabajando esta tarde Borja Evia, nuestro operador de cámara en ese directo en el que está aventando, lloviendo, doblando paraguas y hasta cortándonos la conexión de sonido, Cecilia. Eso, para que os hagáis una idea, era la funda de la cámara, que ya la tuvimos que cambiar, que se puso así, modo tolvo, así que enhorabuena que él hizo la conexión así, con eso por encima. Y yo lo siento, pero yo de aquí ya no me muevo. Tengo este boom que era apañado ahora mismo, estoy dejándolo como la patena. Me parece que aquí estoy muy bien hasta que pase la tormenta. Hombre, vaya cómo se las gastan en molleda. Bueno, que sepáis que aquí además tengo de todo, porque mira, ya lo tengo todo plantado, los pimientinos, la remolacha, la calabaza, fresas, hay absolutamente de todo. Solo tengo que esperar aquí hasta que llegue de una vez. Hombre, va. Bueno, vete saliendo tú primero, Borja, si te atreves. Andará por ahí Miguel, voy a recoger, que tengo yo el chalé este y búnker aquí, modo precioso. Aquí estoy, otra vez. Voy a cerrar bien. Miguel, ¿salgo o no salgo? ¿Seguro? Vaya cerca que estoy aquí ahora. Voy a cerrar por si acaso, ¿eh? Mira a ver lo que haces, ¿eh? Ahí va, cerrado. ¿De verdad? Sí, que ahora no llueve. Hombre, por favor. Es que, madre mía. Bueno. Vaya temporal. El invernadero lo tenemos todo a punto. ¿Podéis pasar? Está todo a punto. Está bien limpio, ¿no? Hombre, perfecto. No tuve que hacer casi nada. Bueno, la otra zona, ¿eh? Mira, hombre, es que ahora ya es otra cosa. Sigo haciendo viento, pero por lo menos. Mira, una cosa que nos gusta mucho. A ver si lo podéis por aquí. Ahí los mazos de margaritas, me encanta. Si no, ya Borja es pedirle mucho hoy, que está trabajando muy bien y mucho. Las margaritas, que ya le encantan a María Blanco, a nuestra presentadora, Miguel. Y los manzanos, que ya están empezando a dar la primera flor, ¿eh? Sí, ya están empezando este año y muy temprano, la verdad. Una maravilla. Bueno, aquí tenéis, para aburrir, hay manzanos, hay cerezos, hay un poco de todo. Melocotoneros también. La promesa que te hago es volver. Sí, pero cuando... Con sol y con cosecha, ¿no? Y con frutos, ¿no? Y con frutos, vale, prometido. Y ahora sí, vamos a las estrellas de... Bueno, con cosecha ya marcho yo con algo, ¿eh? No creas tú que yo doy puntada sin hilo, porque hay unos verces aquí. Bueno, buenísimas, y me las dio Agustín, ¿eh? Así que estoy ya encantada. Y con el frío que estoy pasando, para hacer un pote perfecto. A ver, las estrellas, ya sí, por fin. ¿Los tulipanes? Tulipanes, sí. Esas son eucheras. Que a mí me alucina el jardinillo que tienes ahí, que está precioso. ¿Es el buen momento ahora para ella? Sí, sí, ahora es un buen momento, porque están empezando a brotar, a florecer. Lo que vemos más complicado es lo de los tulipanes, que estén ahí vivinos y coleando. Aguantando, ¿eh? Porque con este tiempo también nos estará afectando, ya no solo el día de hoy. Los tulipanes aguantan mucho, la verdad, y el granizo de la semana pasada. Claro. Y aquellas son difíciles de ver, normalmente, ¿no? Sí, sí. Me ha costado, la verdad, que mucho conseguirlas, ya sea por amigos, familiares, tal. Oye, pues una oportunidad para quien las quiera ver de cerca, porque de verdad que el colorido es precioso. A mí, incluso, me recuerda a colores de otoño y, justamente, es ahora en primavera cuando es un mejor momento. Sí, sí, porque en otoño tienen los colores todavía más bajitos. Bueno, la visita para vosotros está obligada. Hasta con mal tiempo es entretenido esto, ¿eh? Bueno, es mucho. Así que pueden venir. Gracias, de verdad, Miguel, por abrirnos las puertas. Y, de verdad, que prometido que volvemos con sol. Y con buen tiempo. Por cierto, ¿objetivo en mente de alguna plantación que vayas ahí nueva, novedad? Seguir incluyendo fusias nuevas. ¿Sí? Sí. Venga, vamos a por la mayor colección de Asturias y la va a conseguir, seguro, Miguel. Gracias, de verdad, por abrirnos las puertas. Bueno, ahora parece que me apetece sacar una maca y todo aquí para tomar. Bueno, no te metas muy arriba. Miguel, ¿qué más queremos? Bueno. Oye, por cierto, María, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Ya, por último, perdón, que me van a matar por aquí, pero... ¿Sabes cuándo lave la cabeza, no? Hoy, claro. Por supuesto, no falla. Pues eso. Teníamos que haberte preguntado por ese asunto para saber qué tiempo íbamos a tener en el directo. Para la próxima no se nos olvida. Gracias, Ceci. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ceci. 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 Gracias, Ceci.